Norbert Wiener es el padre de la cibernética moderna y precursor del brazo biónico. Norbert Wiener es también el nombre de nuestra universidad, fundada en 1996 por el Dr. Alcibiades Orna Figueroa. Hoy, con la visión de ser la universidad líder en la formación de personas al servicio de la sociedad y con la misión de inspirarlas a través de una experiencia educativa excepcional. En esta nueva realidad, todos juntos, a sana distancia, vamos a dar lo mejor de nosotros. Porque en la Universidad Wiener, mi vocación sigue adelante.